¡Buenas a todos, bitch! Estamos en un vídeo de... Reaccionando a TikTok Sí, esto se ha puesto muy famoso gracias a AuronPlay Tengo que innovar porque estoy muy estancado Así que, si os gusta este tipo de contenido, dejaros un buen like Porque así, veré que os gusta y haré más Vamos a empezar por el primer vídeo, vamos a darle al play Eso debe de doler muchísimo Un buen amigo que va a hacer eso es que le vi toda la leche que vamos No vuelvas a ser mi amigo Vale, estamos en el siguiente vídeo y aquí podemos ver a un señor que está haciendo béisbol Le tira la pelota y le darán los huevos ¿Qué? Bro, me ha asustado, me ha asustado Pensaba que le iba a dar en todas las pelotas Pero, no sé qué, pero Siguiente vídeo Bueno, aquí vemos a un tío que lleva un silbato, creo que es Y pues, no sé, le irá a pegar un susto a alguien, ¿no? Ah, sí, mira, su hermano que está ahí y pues le pega un susto Me esperaba que iba a ser una caca de TikTok Que en plan pensaba que le iba a pitar y ya está ¿Sabes? Y que se iba a asustar y punto No, que le iba a meter eso Y luego el revista ahí Bueno, bueno, a ver Quiero decir una cosa Que si no sabéis de dónde he sacado los TikToks Yo primero no los he visto No los he visto los TikToks Y los TikToks me los han pasado por Instagram Porque los pedí básicamente Bueno, que si queréis mandarme más TikToks Para hacer otro vídeo podéis seguirme en Instagram Bueno, aquí vemos a alguien que está sentado Y bueno, no se ve del todo completo Para la izquierda pone vida Y ahí pone eu Eh, no sé Vamos a darle al play ¡Hala! ¿Eh? Espérate, espérate A ver Vamos a repetir O sea, primero el está tan tranquilo Le quitan la silla O sea, como un jefe se queda ahí Luego pone una cara Que parece muy peroso Pero luego llega ¿Quién llega? ¿Eso quién llega? ¿Ves? Llega Seguramente se lo pegaron ¡Vaya leche! ¡Vaya leche! ¡Se ha pegado! ¡Vaya leche! ¡Se ha pegado, socio! Vale, aquí vemos a un chico Que está en un cajero Eh, vamos a darle al play A ver qué pasa Vale, ha comprado Ha comprado chocolate Kit Kat En este caso Bro Bro, o sea Le dice No sé qué Bueno, lo que cueste Le pone la mano Para que se lo dé la mano Y el tonto Se lo tira al lado O sea, eso no lo hagáis De verdad Eso no lo hagáis Eso está muy feo Te lo tienes merecido Te lo tienes merecido Por tonto Hay que respetar Hay que respetar Mírale, es que Por tonto ¡Tonto! Siguiente vídeo Anda, por favor Que esto Esto no lo voy a monetizar Pero da igual Lo hago para que os reáis un poquito Aquí vemos a unos chavales Que están sentados ¿No? Y que pues viene Su compañero amigo A gastarle Una broma Entonces Vamos a ver Qué sucede Bro, eso me lo hacen a mí Y me cago en la leche Bueno, seguramente me lo hagan Porque es lo que hay Soy feo ¿No? No sé Siguiente Bueno, aquí por lo que vemos Hay Un esto de cristal ¿No? Que una apisonadora Y un tío que está viviendo coacola Vamos a ver qué pasa Pues la apisonadora Se va a cargar Todo ese cristal Obviamente Y pues va a explotar Era muy obvio Bueno, aquí vemos el trasero De una señora Y un tío que lo está grabando Un poco Que le tiembla el pulso Pero vamos a ver Qué pasa Ah, vale Es una coacola Vale Va a hacer lo de que se vaya A tomar por saco Seguramente ¿No? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? Bro, eso Eso me pasa A mí me revienta Lo que viene a ser Las peloticas No sé Sin comentarios Pues un tío Haciendo el retrasado Pero, ejo Él es feliz Así que Que nadie se meta con él Por favor Vale Pues aquí vemos A un chaval Que está con Su madre ¿No? Tiene pinta de que sea su madre Y hay una botella de agua Ya nos podemos imaginar Lo que va a pasar La verdad es que yo nunca Me atrevería a hacerle esto A mi madre ¿Y vosotros? ¿Os atreveríais a hacer eso A vuestra madre? Hacédmelo por los comentarios Me interesa mucho La verdad No, no Y no es broma Bueno, aquí vemos A tres tíos Y cuatro tías Y más gente por ahí detrás Y parece ser Y parece ser que Pues le va a tocar O no sé O no sé Le va a estirar Le va a tirar No sé No sé Bro, ¿qué le ha dejado? Bro, pero ¿Qué? O sea Y mira Buah, es que vaya tremenda leche Mira Lo ha dejado reventadísimo, tío Eso te pasa por tonto Ya sabes Nunca le estires el pelo A una chica No estiréis el pelo nunca 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 Aquí vemos a Cinco personas jugando al básquet Supongo que O le botará la pelota En lo que vienen a ser Las partes de abajo O le rebotará la pelota En la canasta Y le darán la cara O no sé Yo qué sé, tío O que se caerán Yo qué sé, tío Es que Los tiktoks de verdad Cada uno Es que no lo entiendo ¿Cómo se les ocurre Hacer ese tipo de cosas? Pues No lo sé No lo sé No lo sé Pero bueno Vamos a darle al play Va, que estamos aquí Media hora Para nada Vamos a darle al play Mira La verdad Que la música Me ha gustado La música Me ha gustado Yo me esperaba Algo peor Pero la verdad Ha tenido gracia O sea Que se pongan ahí De repente En fila Hace Bueno y eso gente Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo de hoy De tiktok Porque yo la verdad Me lo he pasado muy bien Si queréis más tiktoks La verdad Ya sabéis Dejaros un buen like Decidme qué tiktok Os ha gustado más También podéis seguirme en instagram Y pasarme más tiktoks O seguirme en tiktok Porque yo también hago tiktoks Y no he reaccionado a ellos Porque son muy penosos Muy penosos Pero muy penosos Un saludo Suscríbete Y hasta los siguientes vídeos Adiós